En este momento estamos los viernes de 5 y media a 7, con nenes, nenas de 5 a 10 años. De 5 a 10 años. ¿Y esta actividad es gratuita? Sí, es un convenio entre el club de logaritmo de Ibarlucea y la comuna. Y la comuna. ¿Estás utilizando el predio del ferrocarril? Sí, en general estamos ahí detrás o en este espacio. Bien, y para anotarnos, ¿a dónde nos podemos dirigir? ¿Dónde tenemos que venir? Sí. Punto digital por la mañana o por la tarde cuando esté abierto y si no los viernes acá de 5 y media a 7. ¿Desde cuándo está esta actividad acá en Ibarlucea? Desde agosto del año pasado. Desde agosto del año pasado. ¿Y a esta altura del año se pueden seguir agregando los chicos? Sí, cuando quieran. Bien, me dijiste desde los 5. A los 10 años. A los 10 años. Nenas y nenes tienen que traer una botella de agua y ganas de divertirse y portarse bien, nada más. ¿Tiene algún costo? Me dijiste que no, que no estuita. Y los niños acá, además de aprender un poco cómo manejar el balón, ¿qué otras cosas les enseñas? ¿De qué lado, digamos, se enseña el rugby? Y para mí el deporte es una excusa para la educación en general. Bueno, ya sea para el respeto del rival, del compañero, de los límites, de que acá todavía no hacemos contacto, pero cuando hay contacto te estás golpeando y después te juntás a comer con el que te terminaste de golpear dentro de la cancha para generar esos hábitos y respeto, más que nada. No tiene que ver con la competencia, en realidad. No. Con ningún punto de vista. Para mí... Recién nos veíamos jugando con unas cintas, en unas cintas de colores. Sí, usamos como un elemento para trabajar rugby sin contacto, que a su vez del club a veces también lo llevamos a las escuelas, se llama TACA Rugby. Es un método que trajo un profe, Guido, que lo enseñó y está muy bueno para el aprendizaje. ¿En qué consiste? En sacar el TACLE, en vez de TACLEAR, sacar el TAC que sería la cinta. Y eso lo reemplaza y le sacás el factor miedo, que es el miedo de que el otro te golpee. Y ahí genera mayor apertura al aprendizaje.